Hola a todas, ¿cómo están? Si no me conoces, mi nombre es Daniela y seas muy muy pero muy bienvenida a este canal. El día de hoy te voy a llevar a un paseo pero súper 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 hermoso, así que vengan, vamos, acompáñenme. Están hermosas, mírala. Está jugando. Le renté a mi bebé un carrito, a ver, a ver, miren, miren mi bebé de un añito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! también aquí me encontré este chiquitito guapo está comiendo palomitas de maíz que guapo hombrecito comiendo palomitas con el chiquitito guapo ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, mira, de panza, de panza Y con la patita se impulsa, ¿ya viste? Hacemos del zoológico, hermosas Y ahorita venimos a comprar unos tickets para dar la vuelta en un trenecito Ahorita que ya estemos en el tren Les enseño Ahí viene el trencito Ya estamos listas, ¿verdad? ¿Estás listas? ¿Sí? ¿Estás listas? ¿Estás listas? ¿Estás listas? ¿Estás listas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!